Vengo de un accidente súper grave meses atrás y bueno, simplemente creo que el poder de la mente está dentro de uno y feliz de poder dar este triunfo al país y de antemano felicitar a Don Basilio por todo el esfuerzo que hizo para tener la bici en mis manos. ¿Cómo encontraste el recorrido teniendo en cuenta la lluvia? Muy, muy complejo, la verdad que muy difícil, había muchos rompevelocidades, había partes que teníamos que arriesgar un poco por el tema de que había lagunas de agua, entonces, bueno, ahí dice el dicho, el que no arriesga no gana. ¿Primero para Ecuador se lo da al ciclismo? Sí, 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 Dios mediante nuestros compañeros vendrán más. Tuvieron bastante inconvenientes los ciclistas de Ecuador, en su caso usted viene de Quito, pero de todas maneras el ciclismo está demostrando que saca fuerza. Sí, sí, la verdad que nos encontramos en una manifestación muy, muy grave dentro del país, el país está sufriendo por muchos percances y, bueno, mis compañeros algunos, bueno, la mayoría tuvieron que llegar hasta la capital en bicicleta después de 5 o 7 horas en bici con una mochila y creo que todo eso también, esto hace una recompensa para ellos también. Teniendo en cuenta el proceso que viene, el primer evento de los Juegos de cara a los Juegos de 2014, ¿qué significa conseguir esta medalla para Ecuador? Simplemente felicidad y estoy por un buen camino. De antemano, pues también esta medalla es parte de mi equipo Masi Tactics de España, entonces creo que vengo haciendo un buen trabajo para poder cumplir con un sueño que es estar en Juegos Olímpicos.